mira donde traen el soldador ya le cambio el filtro de aca no verdad? todavía no ah no pues ahí esta el filtro te lo prometemos que va a quedar bien joven no me va a quedar tirado joven no no creo aquí no bueno pues le hicieron el servicio le están cambiando los filtros ahí va el filtro del diésel junto con este puro científico puro científico pues si así quedó y así va a quedar a ver comenten ahorita le ponemos un plafón de ahí y no quiere quedar la Petra a ver Acá, se afloja acá Sí, amor Necesita la llave ¿Cuál llave? Trae una llave especial Queda así acá, se afloja ¿Es una de plástico o una de aluminio? Ah, la de bandota Sí ¿Qué onda, mil días? Falta cambiar esta Ya se le cambiaron sus filtros del aceite Ahí va Este es el filtro del agua Del aceite Filtro del diésel Faltan los filtros de aquel lado acá Y este de acá Bueno No No